Este año, principalmente en la parte de servicios, considero que en Costa Rica están un poco elevados. Por ejemplo, a nosotros nos ha generado un alto impacto el tener, que usted tenga internet en la casa, que tenga cable, que tenga la parte, entonces, más electricidad, más agua, más teléfonos. Siente uno que los ingresos en relación con los costos fijos que uno maneja, el disponible de bolsillo quizás no alcanza igual que en años anteriores. En comparación al año pasado, decía que siento muy parecido a la economía, sin embargo, a nivel de hogar, siento que ahí como, a nivel de negocios, este año está un poco más complicado que el año pasado. En la parte de economía familiar sí se ha sentido la reducción del ingreso, por aumento de gastos, más que nada, y eso repercute en todos los ámbitos de la vida de cada individuo en la familia. Recientemente, el sector empresarial del país apuntó que el gobierno de la República debe fijar plazos para reactivar la economía y disminuir el desempleo. Pero, ¿qué opinan los expertos de la Universidad de Costa Rica? De acuerdo con el investigador, las empresas están retrasando las decisiones de inversión y empleo hasta no ver qué pasará con el plan fiscal a partir del mes de julio y, por ende, hay un retraso en la activación de la economía. Hay que ver si esto es un efecto de corto plazo o más de mediano plazo, ¿verdad? Si fuera de corto plazo, no esperaría efectos muy grandes, ¿verdad? Después de que la gente, los empresarios y la gente en general se acostumbre al plan fiscal, digamos, a la introducción de los nuevos impuestos, es probable que empiecen a tomar ya las decisiones, que se empiece a reactivar la economía, ¿verdad? De acuerdo con el último análisis del desempeño de la economía y pronóstico para el segundo trimestre del 2019, realizado por el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas, es de esperar que de continuar el lento crecimiento se dé un aumento en el porcentaje de familias pobres a nivel nacional, lo cual se estará observando en la Encuesta Nacional de Hogares realizada a mediados de año y publicada al finalizar el tercer trimestre del año.